Ya estamos al aire, bienvenidos todos este lunes 7, es que yo nunca sé si es miércoles o jueves, los lunes sí sé que es lunes. Si fuera miércoles o jueves no estaríamos aquí, Rupis. Pero por lo menos sí sé que es lunes, pero bueno, bienvenidos a todos, ya estamos aquí en vivo a 5 de la tarde porque creo que son las 6 en Estados Unidos porque ya ha cambiado de horario y demás y nada. Pero bueno, bienvenidos todos, hola Daniela, ya llegó aquí. Hoy no está Claudia de Icaza con nosotros, está enferma en Cuernavaca, pero nos está escuchando, ella va a participar vía Twitter, vía WhatsApp, vía señales de humo y como se pueda. Pero bueno, un saludo Claudia de Icaza y está aquí Aurora Valle. Hello, allá me, bueno como dicen, se me cocían las habas, que por árboles va a venir a despepitar todo lo que he visto. Por piedad que sea la hora, todo lo que no soy. Se me cocían, así dice la verdad, se me cocían las habas. Se me quemaban, se me quemaban. Si estuviera en Guadalajara el día, se me quemaban las guasanas, pero como no estoy en Guadalajara, las guasanas. A J. Valle, saludos a Houston, Janet, Ale, Marlín, Stephanie, saludos a todos. María Bárbara está con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar el día de hoy, tenemos mucho, la espectadora también está ahí. Aquí, la espectadora que siempre nos anda cuestionando y va a ir metiendo ahí, pero está bien. De eso se trata, de controversia y demás, Adriana. María Carla, Marlí desde Brasil, Sebastián, saludos, qué bueno que llegaste a tiempo. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Y Jairo? Jairo no ha llegado. A párale, párale. Vamos a parar todo, vamos a apagar el programa porque no ha llegado Jairo. A preguntarnos en qué segundo entró el tema en la novela de Carlos Moreno en el 43, en 1926. Pero bueno, aquí estamos y tenemos muchos temas porque miren, vamos a hablar de los cambios de horarios en las televisoras, de las narcoseries. No me toques el Sebas porque nunca lograré entender por qué cambian los horarios y no hacen que la gente haga costumbre. Pero bueno, vamos a hablar también de un foro que cumple, está cumpliendo un aniversario, un foro de teatro estupendo. Vamos a hablar de las elecciones, Hilaria y Donaldo. Y Donaldo está ahí, ahí, mantándose la madre, rompiéndose el hocico, todo el mundo hablando. Así que ella dijo que la va a meter a la cárcel y la va a refundir. Es un refabro, un cabor, pero bueno, con qué quieren empezar. Pero yo les digo que no hay nada que seguir. Sí, pero también hay que tampoco se hagan pendejos porque primero fueron a decir que la estaban otra vez investigando y otra vez nuestro peso ahí va a la deriva. Y otra, oye, que sirvió, ahí va otra vez el peso a la deriva, por favor. Hola, Janine. Bueno, ¿con qué quieren empezar? ¿Con qué quieren quedar? Bueno, vamos primero a felicitar a Pablo Perrón y Mariana Garza, que están de plácemes cumpliendo dos años en el foro Lucerna. Yo le decía ayer a Pablo que la obra Rent, por ejemplo, cuando se estrenó, se deben acordar, fue un fracaso de rotulo. Y Pablo me decía, y en cambio en el foro Lucerna hoy le está yendo estupendo. Y Pablo me decía, es que una obra adelantará su tiempo. Y yo le dije, reconoce, Pablo, el foro Lucerna tiene magia. Y esa es la verdad. Tú sabes que si vas al foro Lucerna, la obra que escojas es buena. Y es buena, es muy buena. Y les ven muy bien. Así que felicidades a Pablo Perrón y Mariana Garza, que están festejando. Y muchísimas gracias por ese espacio de teatro que nos regalan, ahí en la calle de Lucerna, precisamente en la zona rosa. Te la pasas tan a gusto, tan a gusto, tan bonito. ¿Cómo le dicen a mamá Mariana, que es la que maneja todas las producciones? Mamá Mariana, muy bien. ¿Así le dicen mamá Mariana? El otro día. Suena al bur, ¿eh? Sí, suena al bur, sí. Mamá Mariana, sí, 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 suena al bur. Es que Bárbara no está en nuestro mood, no. No, está bien. Tú eres más rocina. No estoy sin nada, sin nada. Oye, bueno, en al bur es la Claudia también se le va, ¿eh? Ella es frontalita y te dice todas las groserías, había así por haber. Pero en el asunto del al bur, como que no... No, a mí no, el al bur me gusta, yo me tardo tres días. Oye, nos pregunta Christy si va a haber una sección de a quién chingados le importa. Claro que habrá, porque tenemos material para a quién chingados le importa, pero... Pues no está Claudia, pero hay mucha cosa que decir. Claro, que de todos modos no nos importa. Claro, claro, claro. Claudia nos ha enseñado. Y si vamos a ser amigos también, es otro lunes de hacer muchos amigos, como cada día somos menos, digo, cada día somos más, pero que... Yo les voy a decir, para mi gusto, de esta semana que vi, que para mí se me hace lo más riata. Lo más riata también, por supuesto. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece que empecemos? Pues con algo verdaderamente importante. Yo te voy a decir que arranquemos con esto que está pasando con Yago. Ah, bueno, entonces abarcaríamos de una vez todo lo que quiere decir cambios de horario. Yo, pues de una vez, porque... Porque al Coque Muñiz también le toca, ¿eh? Hijo mal. También le toca. ¿Al Coque también se lo traen? No, es que al Coque... No, no, no. Lo cambian de horario cada tres segundos, y a las siete, y a las cuatro, y a las nueve, y a las once, y a las tres. Yo estoy diciendo, si tienen al Coque, o sea, yo, cuando ves a Arar, cuando sufro por Arar, porque pobre, debe ser horrible estar ahí, cuando ves a Coque, pero ves a Coque, o piensas en Daniela Romo, si los tienen ahí a los dos, Daniela Incondicional de Televisa, que es una estupenda anfitriona, y tienes a Coque, que es una estupenda anfitriona, ¿por qué ya de por sí? Mira, Yago pasó completa en la plataforma Blim. Bien, qué bueno, le fue bien. En Blim. La mutilaron en Univision, la cambiaron a Unimás, ¿se llama? Unimás. Y luego la regresaron a Univision. O sea, bueno, un desmadre, la mutilaron. La pasan a Canal 2, que es las estrellas, las estrellas. Y ahí otra vez le vuelven a poner en la madre, porque... Pero no le quitan media hora. No le quitan media hora. Pero no le quitan los lunes. Le quitan los lunes, la dejan de cuatro, la editan, la mutilan. O sea, luego le quitan seis minutitos, la hacen cada vez más corta. Y ahora el fin de semana nos enteramos que se va a Canal 5. ¿A Canal 5? ¿A qué importan? No, mamá. O sea, ¿y qué quitaron en el 5? ¿La ley y el orden o qué? No, yo no. Yo no sé. No sé haber repetición de la ley. Es que acuérdate que tenían su barra esta de Canal 5. Que no funcionó. Que no funcionó. Pero el asunto es una falta de respeto, porque estás haciendo una serie muy buena, de muy alta calidad. Les guste o no, ¿eh? O sea, puede haberles gustado el tema. Les puede haber gustado cómo se desarrolló, si era violento. Todo eso está bien, eso es apreciación y todo. Pero de que estaba bien hecha, la manufactura era buena, muy buena. Eso es innegable. Sí que es un producto de calidad, es innegable. Eso es innegable. Con estupendos actores, también. También es innegable. Muy bien dirigida, es innegable. Y faltarle al respeto, para que la vuelvan a cambiar. Y faltarle al respeto a la serie, pero faltarle al respeto al público. Que finalmente, ¿y de quién comes? Me pregunto yo. Sí, yo, a ver, la tele, y lo hemos aprendido aquellos que ya llevan muchos años trabajando en esto, la tele es una onda de costumbre, de hábito. Según los estudiosos, dicen que para que sea el hábito de la televisión, tiene que pasar de un programa, sobre todo, porque la novela puede ser un poco más corta o más larga. Pero te dan de dos a tres meses para que te hagas el hábito. Me acuerdo cuando Guillermo Ortega tenía el noticiero que era al despertar, y él decía, nos vemos a la hora que usted ya sabe. Ya no te decía que eran las siete de la noche. Claro, claro. A la hora que usted ya sabe, porque ya tienes el hábito, que son las siete ya lo voy a ver, o son las seis, lo voy a ver. Pero si un día entras a 6, 5, 10, 6, 10, ya me cambias de canal y ya... No dejas de esto. Me estás faltando al respeto. No te importa lo que yo opine ni lo que yo quiera seguir ni nada, pero eso sí quieres que te vea. Termina, o sea, empieza algo y termínalo. Entonces ajustarás y tomarás medidas en tu siguiente producto. Pero no puede ser que al producto que tienes, lo estés moviendo, 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 porque entonces menos. La gente no lo va a ver. ¿Cuánto tiempo le quedará al aire a Yago? Muy poco, yo creo que muy poco ya. Entonces, ¿por qué no lo dejan de final? ¿Por qué no lo dejaste? ¿Para qué lo mandas al 5, para empezar? ¿En buena con la programación del 5 o no? La gente que ve a esa hora el 5, le quitaste lo que había. Bueno, malo. Pero yo creo que la mentalidad que ellos tienen, que es tan lúcida, ha de pensar, como es una serie violenta, es esto, es lo otro, pero es que se vaya con las series. Como decía serie, pues es serie. ¿Y si por eso hubieran pasado el gastro de ti en el 5? Claro, claro. ¿Qué es el criterio? A lo mejor. O sea, sin rastro de ti, Mujeres de Negro, la serie de Joan Sebastián, entonces hubieran ido para Canal 5. Para Canal 5 y abrías el espacio y lo calentabas. Aquí la idea, que a mí me parecía estupenda, era que abrieran este espacio de la noche para series después del noticiero. Series fuertes. Series fuertes. Y que siguiera sin rastro, como dices tú. Pero oye, faltar al respeto al público, meter un programa, una serie que la vas a mutilar, la vas a recortar para que no haga calchoncito. Pues claro que la quitan para meter dos joyas, que creo que van a ser nosotros los guapos y 40 y 20 de Burro Van Ranking. Me parece que esas son las series que van a entrar. Con las gracias. Si alguien de aquí sabe, pues nos dice, por favor. Sí, porque está... Pero estoy casi segura que esas son Adrián Uribe y Albertano, y en la otra es el Burro Van Ranking, haciendo la de Charlie Sheen casi. Eso va a las 10 de la noche. Eso va a ir en lugar de ya. Oye, entonces... Unas joyas. No, pero es que aparte están metiendo los primeros actores. O sea, es que estabas hablando de las... El problema es que esos son sus grandes estrellas que tiene Televisa. O sea, sus grandes estrellas en este momento en la comedia son Albertano, Adrián Uribe y el otro, ¿cómo se llama? El Burro Van Ranking. ¿Ellas son sus estrellas de la comedia en este momento en la televisora más importante de habla hispana de Latinoamérica? Sí, no, no, no. Esas son sus estrellas que el pobre está... Y el Pigras Cárraga se da tres vueltas en su tumba. Mira, aquí nos dice Janine que si tenía bajo audiencia la tenían que quitar. No, 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 no. No porque tenga baja audiencia la tienen que quitar, porque hemos visto aberraciones todavía peores. Tendríamos en todos los canales barras cromáticas si es por audiencia. No, no. Desde la mañana hasta la noche. No, pero además estarían cortando todo. O sea, perdona, me estarían cortando todo al primer intento. Mira, eso no... Te voy a decir lo que pasa, por ejemplo, en las series en Estados Unidos. Anuncian con bomba y plástico. Ya llegó Jairo. Ay, jodido. Bendito Dios. Ponle rewind y vamos a volver a empezar. A ver, sacan una temporada y dicen, vamos a ver cómo nos van. Ah, pues terminaron los trece capítulos. No dio pa' más. El público se acabó. Pero no te la quitan al quinto. Bueno, pasó con las... No te la quitan al sexto capítulo. Se termina la serie en las doce capítulos o diez. Lo que hayan premiado, porque hay que recuperar la inversión al final de cuentas. Sepa, no, no gustó. No hay segunda temporada y se cancela. No hay segunda temporada. Pero no te la van a cortar a la mitad. Bueno, fue lo que pasó con la serie de J-Lo. Sí. Que no funcionó. J-Lo, J-Lo, pero no funcionó la serie. La de... La de... Los policías. Sí. No funcionó la serie. Y ahorita están repitiendo la misma temporada. Porque, como dices tú, tienen que recuperar la inversión, pero no te la van a cortar, no te la van a quitar. O sea, no te la quitan al cuarto capítulo. No, simplemente, ok, ya se echaron... Oye, lo que sí quitan, porque ya era... Justo, de veras, los... O sea, hay quien le pone... Jairo Huevo. Jairo de mi botarra, Jairo Correo. Oye, pero bueno, el asunto es que la aguantaron lo más que pudieron, que nadie entendía por qué no lo habían quitado en el programa número dos. Creo que sale, y me dijeron de muy buena fuente, que hoy es el último programa de Arad de la Torre. Bandera a media hasta, como cuando se retiró el niño Mori, como cuando... Se retiró Paulina Goto. Paulina Goto, dijo que ya se iba. Alison Lowe. Alison Lowe también. Pérdidas irreparables. Mati Mantobola. Pérdidas irreparables en el país, y se acaba el programa de Arad de la Torre. Ya no vamos a poder gozar de la presencia de Miguel Ángel Mancera, de Nuño, el secretario de Educación, que eran tan graciosos. Esos sketches que nos divertían tanto, el monólogo que habría. Yo creo que es lo que mejor le puede suceder a Arad de la Torre, es que se acabe este programa por su bien, porque él es un buen actor, por su carrera, y de una vez que en el currículum le vaya poniendo tache, esa ni la menciones, esa ni la pongas. Esto es la sección haciendo amigos, por supuesto. Yo también hay cosas que luego digo, no, no voy a ponerse en mi currículum, no. Eso tachalo, eso tachalo, cuando estuve ahí ya no quedó. Y cuando alguien se tace, no, 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 estaba yo en drogas. Pero bueno, a ver, Sebastián dice que si nos fuimos o es él, parece que yo no tengo ningún aviso de corte de señal de internet. Ayala, y claro, eres tú, Sebastián. Eres tú, Sebastián. No soy yo. Lo que puede... Tú maldito internet. Cuando les pase eso, refresquen la página de Spreaker y entonces vuelve a cargar el programa y corre bien. Pero nosotros no tenemos ahorita, bendita sea la hora, no tenemos ningún problema con la señal. Pero bueno, se acaba entonces el programa de Arad, insisto, una terrible pérdida, pero qué bueno, porque van a darle entrada a estos magníficos programas de comedia, que no se comparan en... Digo, a ver, hubieran puesto el privilegio de mandarte la compra. Pero bueno, cada quien hace con su canal lo que quiera y si quiere hacer su canal del desagüe, pues es culpa suelta, está bien. Pero nada más un canal, porque al coque lo cambian de horario en el 9. Ah, no, a él a cada rato. Bueno, es que el coque debería estar ahí, el coque muy bien debería estar ahí. Sí, haría muy bien. Ahí lo estaría haciendo muy bien. Porque es bastante simpático. Porque es talentoso, porque es simpático, porque es ocurrente, porque... Canta. Canta, baila, platica, tiene mucha cultura, o sea, es un tipo que sabe manejarlo. A él deberían tenerlo ahí, yo no entiendo por qué nunca le han dado la oportunidad a coque, verdaderamente. Yo sí le escribía a coque, porque él decía, pues otra vez, nos cambiaron de horario, decía en Twitter. Yo le dije, mira, querido coque, coque, yo estoy casi segura que el que programa, el que programa, el que arma la programación, la parrilla de programación en Televisa cobra en otro canal a huevo. No, usted, debe cobrar en otro lado, es el peor enemigo de la televisora, o sea, no entiendo otra cosa. ¿Estas obras magistrales, las más, son las que ya pasaron en Blim? Las que la gente pagó por ver en exclusiva en Blim, ya se las van a tener en tele abiertas. Como los peluches, ¿se acuerdan que habíamos comentado, yo había comentado en el gráfico que terminaban los programas de concurso, bueno, pues acabaron. Como habíamos anunciado también que le habían dado cuatro programas a Arati, mismos cuatro que ya corrieron y se acaba. Bueno, entonces en lugar de estos programas de concurso que fueron un exitazo brutal, el de Héctor Sandarti, que es muy simpático, y el de Marco Antonio Regil, se acabaron. Y entonces entra en exclusiva por vigésimo cuarta vez, la familia peluche. ¡Ya, Beto, maravillosa! Había dos ya no más que se le habían olvidado. ¡Estaba padre! Porque si se le va el sonido, si se le va el sonido a tu peluche, le gusta el 10, el tono es el que no hay que... Sin duda son programas muy divertidos. Eso no quedó. Pero de que le puedes quitar el volumen y te sabes los diálogos de memoria... De lo mejor que ha producido en Comedia Televisa es la famosa. ¡Claro! Es más, yo los pondría en el lugar de la noche. Eso sí, a eso sí los peluche. Y luego yo tengo... Mira, sí, porque el otro día yo estaba viendo y tengo unos albures. Son muy buenos. Yo los pondría... Les aseguro que les iría mejor en la noche. Les iría mucho mejor en la noche. Pero bueno, pues eso fue, se acaba el programa de Arati. Pero sigan comprando Blin. Pues sí, para que de todos modos... En exclusiva también estaba sin rastro. Pero... Pues dentro de dos meses después se los van a poner en teleabierta. No se agobieron. Sí, 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 sí. Qué maravilla, ¿no? Esta es una sección... Qué ver, es muy aparte. Es como una subsección. De a quién chingados le importa. De haciendo amigos. Y eso es una sección de los grandes aciertos de la televisión. Sí, el otro día decía... Los grandes aciertos. Qué riatas que nomás hablábamos de televisión. Bueno, pues es que... Es de lo que da de qué hablar, ¿no? Bueno, pero Azteca, con el esceno de Rosario Tijeras 20 años después... Claro. ¿Y cómo les está yendo todo esto? Yo no sé cómo les está yendo, pero... No les está yendo nada mal, ¿eh? Yo estaba viendo las audiencias el otro día... Pero Rosario Tijeras parece... No les está yendo nada mal. ...de la preparatoria. Pero aún así... Sí, pero sí la da. No, la da. No, sí, sí la da. ¿La niña del régimen? Sí, sí la da. No, claro que la da de preparatoriana. Sí, yo la vi, yo la vi. Sí, de preparatoriana, pero con fósil. O sea... Ay, si hubiera yo tenía una mía en prepa... Que efectivamente ya llevaba como cinco reprobadas. Me llevaba cinco años. Entonces debe ser ella. Debe ser su caso. Pero había... Mira, te juro que yo tenía una compañera... Que si tú la vieras... Parecía que ella iba en el último semestre de carrera... Y no. Lo que pasa es que su apariencia era... Sí, hay gente que se ve más mayor. Mira, mi hija tiene una compañera que es mucho más alta. Mi hija va en primero y secundario. La compañera tiene dos. Son más altas que yo. Más altas que yo. Tienen mucho más boobies que yo. Y tienen mucho más trasero que yo. Que si trasero que yo, ya es algo. Ya, ya, ya. Porque a mí mis años de cuartenis me ha costado este trasero. Están mucho más eburneas que yo. Sí, pero... Y la cara a las facciones de Bárbara, en donde me toca ya, no son de una luchara de 20 años. Pero sí la da. No la... Yo creo que no la da. Ahora, están saliendo... Ahora, con un cambio que hizo la CEPA y unas que están saliendo de 19. Sí la da. Yo creo que sí la da. Yo la vi sin maquillaje. No he visto la serie. Yo la vi la serie. Yo vi un corto en donde ella le corta el pelo a la trenza, ¿no? A una chava. Y se le monta encima así como diciendo, ¿qué hubo, cabrón? Sí, pero no la... O sea, la vez... Sí la da, Bárbara. Tú porque eres demasiado exigente. No, pero entonces que agarren todas sus compañeritas de escuela, sean de la misma edad de Bárbara, porque entonces sí parece... No te estoy diciendo que mientras yo estaba en tercero de profe, mi compañera se veía como de 26 años. Sí, a mí también me pasaba eso. Yo no... Sí hay. A mí no me gustó eso. No me gustó esa parte y creo que es... No se la crees que va a jalar, sí, porque Bárbara del Réjulo está guapísima. Si la Rufo se dejó a ver si te los flashback en su novela, ¿por qué la otra no puede ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero la Rufo se ve bien donde la pongas. La Rufo le pones mil filtros y tú ya le quitaste las... Ni los necesita. La Rufo es una reina donde la pongas. Sí, le los pongo donde la pongas. Sí, es una reina, pero de todas formas, si necesitas, pues ayuda para ser la más jovencita. Los filtros. Además, la Rufo, aparte, la Rufo ya tiene una posición, ya tiene un lugar, ya tiene un acoso. O sea, se la vas a creer porque la quieres mucho, porque es una estrella de telenovelas. Ahí se la aguantas. Pero esta niña, que es la primera vez que protagoniza, entonces es como que todavía no tiene ese lugar. Ni es la gran actriz, como para que me dé... Pero, a ver, no me lo sé. Deja tú que sea la gran actriz o no. ¿Quién quedó en Azteca? ¿De qué para incluso el contexto? ¿A quién recurre para hacer una serie o una bronovela? Es que ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Ya todo el mundo desertó. Ya se fueron a imagen, a hacer... Y no porque se ha ido por exclusividad. Se ha ido por la falta de trabajo. Por trabajo, por trabajo. Los actores que estaban en Azteca están en Televisa, o están en Imagen, o están en Argos, o están en Telemundo o en Colombia. Mira, dice... Juan Pablo... Minor. No, no, no. Bueno, dice Lolo Jackson que en redes tuvo una megacrítica, la del Regil, precisamente por eso, por ponerla de colegiala. Sí la criticaron mucho en redes. A mí la verdad es que no me hace ningún ruido. Pero estoy de acuerdo, si a la gente le hace ruido, bueno, pues muy bien, está bien. Pero bueno, cambiando de tema, en la semana pasada se dio una controversia porque en el Senado, estos directores, yo no me acuerdo los nombres. ¿Limón? Lía Limón y el otro cuate, no me acuerdo cómo se llama, pero si me lo consiguen el nombre. Acá pusieron el grito en el cielo porque, pues, ¿cómo era posible que se estrenaran en México en horarios a las nueve de la noche series, narcos series, que se oraba muchísima violencia y que no se debía permitir y que era una apología del delito al crimen? Entonces yo, bueno, yo en el gráfico escribí y lo puse también en redes sociales. A ver, a ver, vamos por puntos. Yo creo que estos señores senadores no han visto algunos finales de telenovela que han pasado, los hemos visto a las cuatro de la tarde, a las siete de la noche, donde hemos visto degollados, secuestrados, los hemos visto violaciones en las cárceles, a las siete de la noche, en domingo. Eso es violencia. Y ahí no pusieron el grito en el cielo. Entonces, a ver, apología del delito, yo creo es mucho más apología del delito. Yo las narcoseries las veo como el reflejo del momento histórico que estamos viviendo. ¿No? Las veo además como el reflejo del contexto social en el que estamos. Eso se llama cultura. Todas las formas de expresión artísticas son el reflejo del momento histórico que se vive y de lo que la sociedad está en ese momento viviendo. Eso es cultura, básicamente. Ok. La apología del delito, yo la veo cuando en un noticiero escuchas que un gobernador se robó 19 mil millones y nadie lo hizo nada. Y cuando hay otro gobernador que hizo lo mismo y tampoco nadie hizo nada. Cuando ves la impunidad que hay en este país, eso es apología del delito. Eso sí es decirle a la gente, mira, en la vida real, no pasa nada. Yo te voy a decir que yo en esa parte estoy totalmente de acuerdo contigo. Que en vez de estar persiguiendo a uno que se lo robó el bolillo y que lo sigan con toda la fuerza del país, no agarren esta bola de pillos y al panzón este que se largó con todo el presupuesto de Veracruz y que en Veracruz está de cabeza. Yo no estoy de acuerdo. En lo que sí me parece y siempre lo he dicho desde las primeras marco novelas que salieron, es que tú no puedes poner al señor de los cielos que fue un delincuente infeliz, un maldito, un asesino, un hijo de la quesnada, como el más guapo, el más sexy, el más yo quiero ser y yo quiero con él. O sea, ahí yo creo que estamos teniendo un problema porque entonces sí los estás poniendo casi como ellos. O sea, es que mira qué fregón. Si es un asesino, pero pues es lindo y es tierno y es guapo y tiene niños y tiene las mejores viejas y tiene esto. O sea, yo creo que ahí se está otro. Fíjate lo que escribió Lía Limón en su Twitter, hace tres días. Combinaciones peligrosas, mexicanos sin inteligencia, más narcoseries, sociedad sin valores. Regulemos los contenidos violentes. Es que te voy a explicar una cosa. Ese reflejo, esa forma de pintar al señor de los cielos, es porque es que así es la vida. El señor se sale en la vida real con la suya. El señor en la vida real es rico. Pero ponlo primero y ponlo con Pablo Escobar. Bueno, cada quien, pero por eso, pero nada más que te voy a explicar una cosa, te voy a explicar una cosa. El desenlace, el desenlace de Pablo Escobar, a diferencia de estas narcoseries, es que en el caso de Pablo Escobar lo atrapan, lo matan, lo persiguen y acaban con él, ¿no? En el caso de lo que estamos viviendo ahorita, pues se salen con la suya. Entonces, no es que la narcoserie esté... Zoe Robledo del perro. Zoe Robledo. No es que la narcoserie esté defendiendo como héroe al protagonista. Es que en la realidad así es. Es que en la realidad se sale con la suya. En realidad sí es rico y en realidad hace lo que quiere y en la... Esa es la realidad. si la realidad fuera distinta como lo fue en Colombia, las narcoseries serían distintas en México. lo único que yo veo en este asunto primero es que, bueno, ya censuraron los narco corridos, ahora las narcoseries. Lo único que yo veo en el sentido de nosotros como entretenimiento, como series, ¿qué es lo que pasó en Colombia? Es darle en la madre a un producto en la tele. O sea, es abusar de un tema que es lo que está pasando como nos pasó en el cine mexicano, de abusar de las ficheras en aquella época. Era una fichera, otra fichera, otra fichera, otra fichera y lo mismo, lo mismo, lo mismo y con trabajar enorme para poder hablar del nuevo cine mexicano. Lo que yo veo en este contexto de lo que son, lo que sirve la tele más allá de noticieros sino la función de entretener, informar y divertir que son los programas es que es demasiada violencia. A mí, en lo particular, yo a Aurora Valle, yo no estoy a favor de la censura y que cada quien vea lo que se le da la gana para eso y un control remoto y hay X canales que vean. Lo que sí me parece es que es, yo veo el noticiero porque me gusta la informada y no, a mí no me gustan las narcos series porque es la misma violencia que ya vi. Cuatro decapitados aquí, diez cuerpos en el lago de Chapala también con un tiro de gracia, el vengador anónimo en la marquesa, es lo mismo que estoy viendo en las narcos series. A mí, por ejemplo, hubo un momento en que Capadocio iba al día con lo que pasaba en las noticias, pues no, yo no quiero ver en una serie lo que estoy viendo en las noticias. Oye, eso es en mi persona. Dice un comentario, el Tiger, muy inteligente, dice, contestándole a Lía Limón, mexicanos sin inteligencia es igual a los que votan a cambio de despensas y tarjetas monas. Totalmente cierto. Totalmente cierto. Pero no estoy totalmente de acuerdo, te voy a decir, no es sin inteligencia, es desgraciadamente el hambre que existe en este país. Yo te regalo mi voto porque necesito que mis hijos coman una torta, un Boeing y un Gansito. Eso es a lo que me llevan a manifestarme con AMLO. ¿No? Y con el PRD, con el PRI. Por eso es despensable y alimón está. ¿Dónde está? Desde el Partido Verde a la Tenerife del PRI. Además del Verde. Además del Verde. Yo a lo que voy yo, a mí no me gusta la narcosería, es porque no me gusta este tipo de violencia, lo pendejo. Pero mira, Carlos tiene un muy buen punto, dice, la verdad, es verdad, Boris, tienes razón, una cosa es preferir y estás en todo lo cierto y otra cosa es censurar. Exacto. Y estoy de acuerdo. Por eso es lo que dije, a mí no me gusta la censura. Por eso. Pero estoy de acuerdo, también estoy de acuerdo en lo que nos están diciendo en el chat, en que el tema llega a saturar. Eso es lo que a mí me creerá. Eso, pero si la reina del sur, el capo, el este, el otro, los varios tijeras. Está bien, pero eso se verá entonces reflejado en la audiencia. La audiencia decidirá si lo ve o no lo ve. Pero de ahí a que me censures, porque es violento, perdónen senadores, ustedes han visto muy poca tele, que era muy violenta, Laura Bosso, y ustedes no hicieron nada. Lo intentaron. Bueno, acuérdate que sí hubo una censura cuando sacaron del aire duro y directo y ciudad desnuda. Ahí entraron porque ya era mucha violencia y además había productores, hay productores que les gusta la violencia para atraer más audiencia y que se peleen. Lo que era Jerry Springfield, que ahora tiene un programita en Investigación Discovery, ¿no? Que narra también ese tipo de cosas, pero a mí lo particular, a mí... Pero es televisión de paga, no en televisión abierta. Sí, es televisión. Es bendito que existe televisión de paga, en donde nadie me puede decir que veo ingenuo. Pero entonces seguís tu problema, estás pagando por verlo, pero en televisión abierta, estar metiendo toda la violencia todos los días, a todas horas, porque te la pasan en la Rosa de Guadalupe, te la pasan en las... ¿Por eso? ¿Entonces censura todo? ¿No son las narcos series? No, no, no es censurar. Gracias. Jerry Springfield, gracias. No se trata de censurar. Simplemente yo creo que más que censurar es una moderación en la violencia en un lugar de entretenimiento. Si tomamos en cuenta que una gran cantidad y la gran mayoría de los mexicanos que no tienen acceso a televisión de paga, acceso a las series, acceso a los cines, acceso a una serie de cosas, ese es un único medio de entretenimiento. No van al teatro, no van a hacer cosas. Entonces, no puedes estar saturando de violencia, 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 porque quieren ser como los que están en la tele. Porque la televisión les presenta figuras aspiracionales. Bueno, pero... ¿Es lo mismo figuras aspiracionales que están en el país? ¿Qué hacemos? Es lo mismo que te voy a poner es como vender espejitos. O sea, cuando tú abusas de series como, perdón, como novela, como La Azulenita, también les estás vendiendo espejitos a la gente. Claro. O sea, te va a aparecer El Príncipe Azul y ya no vas a trabajar en el mercado. No, pero además no presentes realidades que no son. O sea, oye, está muy bien que te apegues a... Porque crecimos muchos años y lo saben aquí todos. Y las rosas salvajes y las marimales. No, crecimos con un gobierno diciéndonos que aquí no había crimen organizado cuando estaban mucho más organizados que cualquier feria, ¿eh? Son más organizados o sea, que cualquiera. Y decían que no había... que vivíamos una paz social que tampoco la vivíamos. Pero reflejaban en la televisión cuando era un monopolio y era una única televisora reflejaban una familia mexicana que ya no existía. ¿No? Entonces, seguimos con eso de que llaman directores y les dicen quiero que hagas una serie pero que no hables del tema gay que no hables de madres... No, bueno. O sea, el tema es que yo estoy de acuerdo pues preferir o no una serie de narcos y si puede acabar o no. Para mí la mejor fue el Cártel de los Sapos que fue la primera colombiana estupenda. Mira, Estefánit... Pero lo que puedes hacer es... Tú como público puedes decidir ya no quiero ver más. Pero no puedes tú censurar. No puedes censurar. Una realidad, ¿qué es eso? Una realidad. Estefánit dice algo muy cierto. México llegó tarde a las narcoseries. Cierto. Es que estamos llegando tarde a todo. Claro. O sea, mujeres de negro llegamos tarde. O sea, es un gran producto me parece muy... Pero si ya habías producido series ¿por qué dejaste hacerlas? Ibas muy bien con el ritmo y con el rumbo ¿Por qué ganó la administración de la televisión? No lo sé. O sea, Ah, no. Porque entonces si hago una telenovela con Victoria Rufo y César Ébora probablemente me dé más rating lo cual yo puedo venderlo más a Soriana o a Comer. Yo digo que eso está mal. O sea, no puedes tener una mentalidad en donde sea el aquí y el ahora. Tienes que tener lo que da para ahora, ¿sí? tu telenovelita rosa a las 4, 5 de la tarde o a las 6 como están ahorita pero en la noche no le bajes. O sea, sigue dando porque es otro público porque ya ha regresado de trabajar. Lo que decías ahora de los cambios de horario. A ver. Me pones el coque a las 9 y luego ya me lo cambias a las 7 los lunes pero no siempre no pero a las 7 y media y entonces me quitas a Iago es esto y esto y esto y esto y me lo mandas a Canal 5 pero en lugar de seguir por una serie de contenidos fuertes me traes 40 y 20 y me... Entonces me tienes me tienes muy loco. No, no hay una línea ni hay una definición en lo que quieras. Mira, dice a Misada Mohamed que ella prefiere ver a Zulianita que la narco fea. Te amo Misada, te amo. Te amo Misada. Bueno, sí, yo ni una ni otra. La verdad es que prefiero buscar algo en televisión de paga que me divierta o en la misma mira, prefiero ver La Ley y el Orden para que mejor me entiendan aunque Olivia Benzo me la ponga con doblaje. Prefiero ver. A ti sí te gusta el doblaje no como a mí que no me guste el doblaje. Bueno, el doblaje no estoy cayendo en el albura. El doblaje que hacen en series gringas como La Ley y el Orden es mil veces mejor que el de las brasileñas. No, no, no. Y turcas. Porque a mí me dicen que yo me la estoy perdiendo porque no he visto la de Secretos de no sé qué de Canal 13. Perdón, es que esos doblajes son insufribles. Perdón, no se puede ver. Yanif. A ver, Yanif, no estoy diciendo que la gente quiera ver violencia. No, nadie quiere eso. Estoy diciendo de otro tipo de contenidos que no sean La Zulianita. Esa es lo que me prefiero. Si no sabes que es La Zulianita googlealo. La Zulianita es la mamá de todas las novelas estas de María Mercedes, Marimar, Rosa Zalbaje. Todas. Esa es la googleale. Pero yo nunca dije que quería ver violencia. No te estoy diciendo que no me gustaran narcoseries. Hello. Oye, ¿ya no dan lectura de comprensión y escucha de comprensión? ¿Qué pedo? ¿O estoy hablando mal? Esa es la mequita de paladar. Escucha de comprensión. Eso se oye muy bien también. Pero bueno, el asunto es que así está la discusión. Yo insisto en cuanto... A ver, yo no creo que por ejemplo en un país como Finlandia pegar a una narcoserie porque pues no es una realidad que ellos vivan. ¿Me entiendes? Bueno, entonces vamos a mejorar. No están cerrando las cárceles en... En Holanda porque no hay... En Finlandia, en Islandia, en Suecia... Por eso entonces cuando cambiemos la realidad de este país en las expresiones artísticas se cambiará también lo que están expresando los que la producen. Yo creo que para cerrar esto yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. ¿Nos pueden cansar o no hablar de narcoseries? Sí. No es permisible la censura. No es permisible. No es permisible la censura. Estamos de acuerdo en eso totalmente. Cámbiale de canal como yo. Hay una narcoserie la que vea El Centauro la que me digas yo no la veo. El Señor de los Hielos yo no lo veo. Me encanta Rafa Maya y me acuerdo... Bueno, me encantó por lo hace mucho tiempo en Hospital Central que salieron los capítulos en esa serie española. Ay, dije qué chingón un mexicano haciendo actuaciones en Canal 5 de España en Televisión Española. ¡Qué maravilla! Ajá. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero no me gusta... A mí no me gustaran las cosas. A mí no me gustan. No me gustan. Pero bueno, ok. Cambiemos de tema radicalmente. Eso, venga. Bueno, radicalmente no porque vamos a seguir ahora con que resulta que ya Omar Suárez... Dice que no sea grosera. No soy grosera, nomás... No fue grosera, nomás... Ay, ya ni sé. Eres muy delicada. Muy bien, quién sabe cómo. Ves cómo te pones, de veras. Es la luna. Mi sada debe saber qué hay en la luna que estás tan sencilla. Pero yo no... Pero bueno, oye, creo que estás mal, Aurora, la mamá de todas fue simplemente María con Xavi Kamalich. No, la Zulianita es lo mismo. Al final es la misma mamá. Digo, perdón, la misma tema. Pero bueno, este... Pues andará en la época, porque si simplemente María fue de 1969, ¿de qué no te gusta que fue la Zulianita? Después. Pero poquito, porque era blanco y negro la Zulianita. Sí, sí, pero fue después. Pero poquito. Oye, no, de hecho sí está. No, estoy de acuerdo. Simplemente María fue la primera. Estoy de acuerdo. Bueno, la primera fue la de Silvia Derbista. No, la primera en ese tiempo. No, de ese estilo, porque la de Silvia Derbista era otra. Era la amante, la Silvia fue. Sí. Oye, y entonces el que anunció que ya va a ser la obra musical de Juan Gabriel y ya la está anunciando y todo, es Omar Suárez. Y entonces que sale el heredero que es Iván y dice, a ver, pero es que no tienes los derechos. O sea, ¿cómo le hacemos? Pues hacer una obra musical con la música de Juan Gabriel sin los derechos, si de por ciento el teatro es caro, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pero él dice que sí y que no tiene problema y que va a seguir y que todo padre y poca madre. Pero por el otro lado dicen, pues no, tan poca madre porque me tienes que pagar los derechos si yo quiero que la hagas. Es que además yo vi una entrevista, escuché una entrevista con el abogado, con el licenciado POS y él dijo, no, es que no se trata de pagar regalías, o sea, las regalías las pagan todos. Ya le llaman a los otros, perdón. No, las regalías, ese no es el problema. Prefiero una analía. Es que viene el amor. Utilizar el nombre, el nombre como título, dice, en este momento yo no quiero utilizar por precisamente por toda la cuestión que tienen de adjudicación. Dice, si ya se hable el testamento, ya está. Y en este momento no les va a dar porque no quiere que se utilice. Yo creo que lo que no quiere Iván es que se explote así nada más el nombre y sobre todo no le gusta el nombre del título. Amor a Eternos y se utilice un nombre en una canción tan emblemática de mi papá para explotarla. Y si además no estoy de acuerdo en los cambios que le van a hacer al montaje de las canciones, no las pueden utilizar así como quieran ellos. Entonces, eso es lo que están en contra. Pueden hacerlo porque le preguntaban, bueno, ya nadie puede utilizar el nombre de... Nadie puede cantar las presiones de Juan Gabriel y el abogado lleno, espérate. Todo el mundo las puede utilizar. Las puede grabar el que pague los derechos. Claro que sí. Las regalías. Dice, no hay ningún problema eso, pero además es otro sentido. Esto es la explotación de un nombre del cual no le tienen permiso la explotación de amor eterno, la explotación de Juan Gabriel con otros fines. Es diferente, dice, la figura jurídica en ese caso es diferente y mientras él no dé la autorización eso no lo pueden hacer. si él de todas formas... Ah, sí, que te al micro, Bárbara, que no muerde. Es que me da como miedo. No, pero... lo pueden hacer... Ya la dejó entrenada la de casa. Ah, bueno. No, dice, lo pueden hacer. Él dice, bueno, y si lo hace, ¿qué va a haber? Pues va a haber una reacción por parte de Iván, que es el heredero universal. Pero más digo, a ver, si él tiene todos los derechos, ¿y qué tal que él mismo produzca una obra musical, Iván? Claro. Que tiene todos los derechos, a lo mejor la hace. Él la puede hacer, lo que quiera, pero entonces Omar Suárez está montado en su macho y ahora alguien decía, es que Omar Suárez tan exitoso y todo. Omar Suárez, ese que produjo, la primera, ha tenido problemas. Sí, siempre ha tenido problemas. Siempre ha tenido problemas. Entonces, algo pasa ahí porque siempre tiene problemas con lo que produce. Así es. Ya le acercamos el micro a J. Valle. Ya estoy. Pero bueno, entonces... Habla con huevos, ¿verdad? Sí, ¿ahora estoy? Como algunos que conocí. Bueno, déjame de... Habla como la vecina de... Que la vecina de... Amores con trampa. Amores con trampa. Ya me voy a boleto, ya me voy a boleto con la vecina. Vamos a jugar las barbes. ¿Yo voy a ser quién? Yo quiero ser... Vamos a jugar al doctor. Yo soy el doctor y yo la enfermera. Esa era la nietecita, ¿te acuerdas? La nietecita. Y ahora sí, yo... Pero bueno, era una maravilla ese personaje. Cómo nos... Cómo nos dio. Cómo nos dio para platicar. Cómo nos dio ese personaje de la vecinita chula. Oye, y hablando de... De la vecina... De los temas de hacer... Que se cae el gobernador de Chapas. Ay, de verdad se cayó. Se lastima. Se cayó del caballo. Alguien puso un Twitter que decía... Ojalá te lo vayas y nosotros juntos. Me puso un Twitter que decía ojalá todos sigan bien con el embarazo. Qué idiota. Pero es que hubo una cantidad de menes muy chistosos. Ay, idiota, mi caballo. Es cierto. Estúpido caballo, te moviste. Ay, me caí, estúpida. Oye, ya me estaba preocupando que es la tercera vez que suena la patrulla. Ay, nos estará andando un warning que hablando de la narcoseris que la manda Lía Limón y que soy gente y tú la traes. pues mejor hay que hablar de otra cosa. Ay, déjame platicarte. Platica. Pues, ya vimos que se... perdón, que me has hecho una palabrota para acordarnos el clavo. Ya que entras en el mood. Pero bueno. Oye, bueno, supimos que año pasado se nos fue Joan Rivers con todo y su recortadero que tenía en Fashion Police. Que nadie como él. Nadie como él. Nadie como él. Nadie como él. Pues este miércoles pasado me di a la tarea de ver un programa que me encanta que se llama Autopsias de Hollywood. Es maravilloso el disco. Buenísimo. Ahí estoy viendo yo al médico forense que dice que... Lo que sí me doy cuenta es que todos los famosos que se mueren todos traen una mezcla de analgésicos y de antidepresivos y todos los... Menos yo no voy porque ya entró a cirugía por otra cosa, pero acababa de ver el de... En mi Winehouse pero también había visto el de este chavo que hizo el de Batman. Él también. Este... Y todos en el baño. Todos... Todos tienen el propofol y todos tenían el analgésico y todos tenían para depresión. Total que todos se mueren por coctelazos, ¿no? todos en el baño. En el baño. Todos se encuentran en el baño. Pues yo me van a vomitar. Bueno, la cosa es que me acuerdo cuando la hija de Joan Rivers Melissa cuando muere y todo esto pero yo me acuerdo que dijo que iba a demandar por negligencia y al final no pasó nada. Ahora que este doctor médico forense saca el reporte de la autopsia y tal, o sea, él sí va a entender que hubo una negligencia porque le hicieron una cosa que no debían de haberle hecho porque la presión ya iba pa' abajo. Le hace primero porque ella tenía un problema como en las puertas y entonces ah, si hablaba así. Ah, si. Para eso se metió a ver qué pensó. Pero en lugar de hacerle eso primero le hicieron otra cosa que no deben haberle hecho ya era mucha anestesia se movió Joan Rivers durante la cirugía le tuvo que meter más anestesia y cuando ya estaba abajo de la presión y ya había terminado el procedimiento para el cual entró ¿por qué no la su doctora dijo no, le voy a hacer otra prueba de por qué una vez ya que andamos aquí mejor y no mejor y sí dijo y que se lo hace y ahí es donde entra en paro mi querida Joan Rivers y entonces fíjate lo que me llama la atención son médicos certificados que están ahí y no saben el proceso para resucitar lo único que hacen es ponerle ponle no como Meredith Gray que ella saca ella sabe todo ella sabe todo tuvieron que llamar a paramédicos la operación costaba un dineral era lo mejor pero a mí lo que me llama la atención es como doctores tan especializados no están especializados en resucitar entonces le llaman a los paramédicos que vienen y pum 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 más o menos entonces decía el doctor dije si Joan Rivers estuviera viva le hubiera dado una madriza al doctor porque dijo era una anciana porque dijo que era una anciana el resultado fue que quedó en coma vegetativo entonces cuando ya llega al otro hospital y Melissa decide desconectarla porque dijo bueno mi mamá no hubiera permitido quedar en estas condiciones y la desconecta pero el doctor si intenta que hubiera negligencia médica que fuerte o sea fíjate es una estrella y era una estrella y otra como Joan Rivers de lo que se viene uno enterando en los programas de investigación me encantan buenísimo oye y por cierto yo me estuve viendo buscando yo me estuve viendo en el espejo me estuve echada viendo encontré una serie en claro video que se llama el hospital de Londres London Hospital que es como un documento maravilloso de lo que era hace cuenta durante la primera guerra mundial lo que era la medicina y las cosas oye véanla en claro video de veras vale muchísimo la pena de la BBC de Londres yo se las recomiendo ahorita que estamos hablando de hospitales y cosas así está muy buena me acordé ahorita en claro video y si pasan exclusivas eso no la vamos a ver si tienen si tienen porque no tienen televisión abierta pero deja que no nos llega lo de la BBC la BBC es televisión abierta es del estado pero es una muy buena serie deja que el señor eslin tenga su canal y ya verás en uno te ve pero abierto esto es internet uno te ve es internet así es oye y por cierto tú no tienes algo antes de que nos digas eso resulta que yo me puse a ver la anunciadísima serie The Crown La Corona que habla de la desde que Isabel de Inglaterra se va a casar con su príncipe Felipe y todo el desmadre el primer capítulo muy pesado o sea lento pero a partir del segundo y sobre todo de viernes a sábado que dormí 20 minutos pues me eché como 6 y entonces pero buena se va poniendo buena 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 entiendo por qué es la serie más cara porque los escenarios son una maravilla los palacios son una maravilla ¿Habrá estado de acuerdo la reina Isabel a lo mejor prestó locaciones? no yo creo yo creo que en alguna no creo que haya prestado locaciones la reproducción de estas locaciones es impresionante y si me le hacen cariñitos a la reina no no la tratan más para empezar salen muy bonitas ella y su hermana salen preciosas fíjate que Margarita Margarita pasaron en Nola TV toda una serie ahora que cumplió 90 años toda una serie de la historia y a la reina con más este con más récord la más dojera pues es que entró no recibió la corona a los 15 años no, no tenía como 20 no ya estaba casada y tenía los dos niños ya tenía los hijos cuando la corona ya tenía los dos grandes tenía como 25 años pero estupendo el personaje de Winston Churchill muy bien actuada bueno muy bien llevada muy bien dirigida lo que pasa es que no sé si pongan al marido como lo ponen es un plomo el tipo el duque de Dimburgo el duque de Dimburgo es un plomo por eso decimos nosotros cada una una grosería decimos hablo el duque de Dimburgo exactamente entonces hicieron una historia una hora del esposo de la reina y si no lo querían esa grosia a él lo van dibujando van moviendo el personaje de manera que va llegando a eso o sea de cuando ya empiezan todos sus desmadres digo perdón sus desmanes y esas cosas eso ya lo van poniendo poco a poco tampoco es o sea tampoco es como un documento vamos a pegarle a la corona no es como me parece que está moderado bien llevado muy bien producido y vale la pena verlo aguanten el primer capítulo si no lo que pasa es que en esta serie decían en Hola TV todo es hermoso todo es bellito son muy buena onda nadie está mal pero aún así en la serie en esta serie en el documental que pasa en el rey del príncipe si le ponen que este que como se llama que él estaba muy molesto cuando ella tomó la corona porque entonces dejó de ser el papá sus hijos los dos mayores no llevan sus apellidos eso le molestó muchísimo le pusieron a los dos más chicos pero ya por orden de la madre reina dejaron que los dos chicos llevaran sus apellidos los dos grandes entonces él estaba totalmente despacio pues de que se convirtió en el consorte no lo que pasa es que la serie sería contarles la serie y yo creo que mejor la ven digo es algo que se sabe pero bueno él quería que la corona inglesa llevara el nombre de Mountbatten y entonces Winston Churchill dice a ver a ver ni siquiera es tu apellido porque es un apellido y danes así que esta casa se llama Windsor y hazle como quieras punto ya los que no son herederos no sé si que se piden como quieras pero aquí es la casa es que él lleva el Mountbatten porque él quedó huérfano más chico y digamos que quien lo adoptó fue Mountbatten pero el asunto es no vamos a cambiar la corona porque aquí la reina sí pero aquí la reina es la reina pero bueno vean la serie vale muchísimo la pena y está muy bien documentada bien llevada no es violenta niñas no es violenta oye hablando de series yo me di a la tarea este fin de semana de ver una joya joya en el sentido de la producción el tema también es diferente es interesante es ciencia ficción se llama 11-22-6-3 la fecha es 11 que es noviembre 22 del 63 que es el asesinato de John F. Kennedy y el protagonista es James Franco y se trata de que viajar al pasado para tratar de evitar el asesinato de Kennedy más allá de lo que sea el tema bueno además es de Stephen King ¿no? y él está como productor ejecutivo también son ocho capítulos pero más allá de lo que te tenga mira tenemos una serie así como tensa y así nerviosa debería ser tarea tarea para todos los productores que quieren ser que quieren hacer series biográficas que incluyan décadas como los 50 o los 60 tarea obligatoria ver esta serie porque la recreación es estupenda desde la claro en Estados Unidos hay muchos pueblos que siguen siendo como los 60 70 pueblecitos que hay en todos los estados de Estados Unidos es maravillosa la recreación de lo que costaba las cosas va y compra un coche y le dicen pues vale 800 dólares 800 dólares no lo quiere comprar 34 y entonces bueno entre va a ganar dinero en aquella época es claro ya lleva unas encuestas deportivas ya sabe quién ganó y entonces apuesta sabiendo esos triunfos y así se mantiene viviendo tiene que vivir 3 años porque él llega al pasado el 21 de octubre de 1960 entonces tiene que vivir 3 años allá para evitar el asesino de los 60 está tan magistralmente bien hecha la recreación de los 60 con James Franco James Franco a mí me encantó la serie es de plataforma Hulu que es competencia es una streaming competencia de Netflix pero tiene el patrocinio Hulu de ABC y Disney nada más la cosa es que cuando hay talento y hay presupuesto las cosas salen bien no ves no ves a un chavo texteando por supuesto no ves a un chavo con la camiseta de la selección actual no ves un anuncio de Justin Bieber no ves un anuncio de Justin Bieber no ves un Jetta del 76 por ejemplo un anuncio del 86 o sea no lo ves no ves un solo coche dando vueltas aquí ves un madral de coches bien arreglados está muy bien las secundarias como en aquella época que siguen siendo las mismas secundarias de los pueblos tienen sus remosadas pues perdóname pero aquí en México también las de 1948 desgraciadamente siguen siendo las mismas escuelas rurales desgraciadamente pero no les han dado la remosada como las tienen en Estados Unidos pues ni siquiera les han dado el techo ni siquiera les han puesto paredes aquí en México pero bueno esa es otra cosa dice que como dice para que funcionara si Hulu solo sirve en Estados Unidos no la esquina está pasando un canal aquí que se llama AMC en la parte de películas ah ok ok y de todas maneras hay maneras hay modos hay que hallarle el modo nada más hay que hallarle el modo hay que modos pero con buenos modos con buenos modos se puede ver todo pero bueno lo que quería decir es que es una serie estupenda y debe ser obligatoria para todos los productores que quieran ser series biográficas y para no salirnos del territorio de Estados Unidos pues mañana son las elecciones en los Estados Unidos y todos estamos sentados en un polvorín porque entre la corrupción y el genocidio mejor la corrupción de los Clinton que el genocidio que el racista otro la verdad francamente yo creo yo no le sé mucho la verdad es que yo no le sé mucho pero si a la familia que yo tengo en Estados Unidos me decía pues que también los Clinton tienen lo suyo pero esta familia republicana de toda la vida votaron por los demócratas porque dijeron pero mira de la corrupción de unos al racismo de los otros pues prefiero a los demócratas aunque ellos son históricamente en mi familia que tengo allá yo no pero ellos son republicanos prefirieron votar por Hilaria claro por Hilaria de los males el menos de los males el menor claro pero yo creo que es como dicen los que saben que son las peores los peores candidatos que ha tenido Estados Unidos en mucho tiempo si sabes que pasa sabes que yo haría una analogía como quien llega a pegarle un avispero y salen todas las abejas y entonces despertó el sentimiento de odio que estaba un poquito apagado y esta discriminación y a todos los grupos al Ku Klux Klan y a todos estos que son llegó y los despertó y les dijo va yo les voy a apoyar vamos a correr a todos los inmigrantes y a los musulmanes y a los mexicanos y vamos a construir un muro y nosotros felices viva vamos todos a acabar es que viven en el terror como se lo dijo Bin Laden ustedes van a vivir en el terror de aquí en adelante o sea no es lo que les dice el terrorismo es que vivan aterrorizados todos los días de su vida entonces llega este cuate diciendo vamos a acabar con esto porque ya no quiero vivir en el terror así es como dice Sebastián racista genófobo misógino bueno todas todas las que digas bueno olvídate bulero o sea bulero me refiero de bully y del otro también y del otro también al gas pero bueno pero también eso es de hombre por favor competido infeliz infeliz pero no es que no le llega la verdad es que no lo que este hombre representa este Donald Trump es verdaderamente incomparable o sea creo que es terrible oye y hablando de otra cosa que es vergonzosa lo que sucedió con el delegado Monreal a la filmación de Alfonso Cuarón que estaba haciendo la colonia tabaca esa prepotencia de llegar y decir yo soy el delegado yo creo que que hay un autógrafo de Cuarón o sacarse una foto que vergüenza cuando había permiso cuando había permiso del gobierno del distrito en el área que le correspondía a ver no le hagas esto tiene que sacar permiso de la delegación yo supongo que el gobierno del DF debe estar sobre arriba sobre arriba perdón debe estar arriba de la delegación no es por el amor de Jesús yo creo que quería Moche ¿sabes qué pasa? ese permiso se lo dio el gobierno de la ciudad el comité de filmación ay disculpen porque tiene presencia ahí viene un neurótico afuera alguien está estorbando lo del comité de filmación es de la ciudad de México y lo único que hace y las delegaciones lo único que tienen que hacer es dar apoyo porque inmediatamente el comité de filmación es que cobra un dineral le avisa a la delegación lo que pasa es que al parado de Monreal no le avisaron y además yo creo que se sintió desplazada acuérdate que este es moreno y está y están peleados con el PRD y entonces se va a haber sentido desplazada perdón es morena este bueno como es de morena es moreno entonces se sintió desplazado por el gobierno por el PRD y ha dicho no primero yo porque soy más importante porque soy el delegado es un ignorante lo que pasa es que le llevaron el aviso y ellos tendrían que haber dado el apoyo después tuvo que pedir disculpas el güey y correr a alguien nada más para claro para taparle el ojo al macho mira yo cuando cuando estaban ventaneando fuimos a hacer el programa Zacatecas cuando él era el gobernador de Zacatecas a lo largo de mis 10 años ahí pues viajamos a muchas de Mérida en Senadas recorrimos muchas ciudades parte de los estados y a mí no me tocó ver un gobernador tan mamón y tan prepotente como Ricardo Monro era del PRD pero llegó con un sequito me acuerdo que tuvimos una comida en el hotel Quinta Real de Zacatecas entonces como llegó Lupis o sea era como yo creo que él esperaba que todos nos levantáramos y le aplaudía oh Aves César ha llegado el Rey Monreal me dio la vergüenza mira nada en este caso se aplica como Héctor Suárez Gómez le puso el adjetivo de queretín me parece que estuvo en tener toda la razón hoy es un se quejan de que los productores o directores mexicanos están triunfando en estraje ahí vienen a filmar a México y viene este estúpido a decirle yo soy el delegado ya levantar los conos imagínate pero aparte se sentía feliz haciéndolos así como llamando la atención en este mini poder de ser delegado claro claro y hacemos pero así son así son o sea a cualquiera que le des un mínimo de poder aquí lo va a ejercer si no te romperé con la señorita de servicio al cliente Panamex que se le ocurrió decirme me deja acabar de hablar puta pues entonces recogí mi identificación mi tarjeta y le dije ¿sabe qué? la próxima no me calle y me para y me fui pero así es la gente lo que yo creo que se dio cuenta Alfonso Cuarón que hizo Gravity que ganó el Oscar era que era más fácil sobrevivir en el espacio que en la delegación cuando te muestro fácil bueno ahí puedes vivir ahí sí puedes sobrevivir pero es fácil sí claro es fácil en cualquier delegación en cualquier guarda el espacio te sale un tipo como Monreal imagínate que susto que es el el que le barra el piso para que pase AMLO ajá ¿no? pero bueno cuando viene y dice que va a luchar contra la corrupción ajá hijo vergonzoso vergonzoso regresando al tema el chiste es que todos los hispanos se volcaron desde Vicente Fernández Paulina Rubio Jaime Camil Salma Hayek bueno aquí nuestros diputados con su playerita déjame eso sí fue ridículo con su playerita vamos por y Hillary pero tú ¿cuántos chingados vas a votar diputado? además si no vives allá si no tienes la ciudadanía pues ¿para qué? por favor pero bueno en fin el caso es que todo el mundo está aclamando por piedad y todo el mundo diciendo en la televisión hábil a sus parientes ahí en Estados Unidos que voten por piedad que no voten es que yo creo que todo el mundo no solo México México nos iría muy mal por supuesto pero yo creo que el mundo entero pues lleno de pavor hasta Putini está aterrado pues sí en el nombre lleva la penitencia en el nombre lleva la penitencia tiene miedo tiene miedo pues no porque dicen que son amigos ¿no? el Putini ya dijo que no pero bueno el asunto entonces es cambiando de tema vamos a platicar de personas más agradables plazas esas que hacen amigos que hacen amigos a donde llegan hacen amigos y Javier Alarcón es uno de ellos Javier Alarcón no podía quedarse atrás ya ves que él siempre ha sido sencillo simpático carismático nena pues con todas esas virtudes que tiene sí cuando salió de televisión todo el mundo decía no te vayas no te vayas no quédate quédate y que lo manda que se va a imagen y ya no lo aguante ¿cómo? bueno apenas van a empezar la tercera semana de transmisiones y ya le dijeron este no dura mucho ¿de veras? ya no bueno ahora quien maneja deportes ahí antes de que llegara él es Pablo Carrillo ¿no? pero si tenían a Pablo Carrillo que es simpático es agradable se va bien con toda la gente este llegó con tres productores sintiendo que llegaba a ser la BBC también como dice la BBC no no que es una cosa insoportable tiene problemas con camarógrafos con técnicos con maquillistas con el portero con el policía que abre la puerta con todos porque llegó sintiéndose el non plus ultra del deporte y enseñarles cómo se hacía televisión cómo se producía un programa y qué es lo que tenían que hacer ah de ser amigo de Adriana Bello que ya llegó a televisar a decirles que iba a ser así llegó a decirles cómo se iba a hacer la televisión y le fue súper bien que hoy dijimos que sale ahora del aire exactamente ellos sí son parte de agua sí ya le partieron agua a Javier oye por cierto la serie de el capo de Mauricio Islas va a cambiar al nombre de perseguidos sí y ya se parece que ya les dieron chance de que ya se estrene para que no esté dando lata a la limón para que no anden diciendo que es muy muy coherente esto de que les hayan parado la serie cuando ellos hablan de libertad absoluta pues vamos a definir vamos a definir libertad es como hoy en el programa hoy que dijeron el viernes les tenemos una sorpresa cuando a ti te dicen que tengo una sorpresa para el viernes pues te dejan la expectativa primero está chinchilla ay dime qué dime qué dime qué hasta que es sorpresa sí entonces dicen espérate es sorpresa no te voy a decir hasta el viernes pero entonces hoy anuncian en el programa hoy hoy tenemos una sorpresa el viernes les tenemos una sorpresa va a venir Cristian Castro y con la sorpresa se acabó la sorpresa 5 4 3 2 1 se acabó la sorpresa potos cómo qué sorpresa digo está padrísimo que van a tener a Cristian Castro es una gran figura canta padrísimo le gusta mucho todo eso está increíble y le va a hacer muy bien el programa hoy pero para qué dices qué sorpresa pues se les fue se les fue no pues que pusieron hasta imágenes porque pusieron hasta imágenes no se les fue entonces mejor hubiera hecho no hubiera dicho la palabra sorpresa y hoy hicieron el viernes un gran invitado y lo ponen de espaldas oscurito ¿no? blureado así y ya para que estés con la expectativa a ver quién es hoy que estaba monitoreando además hicieron una mesita de debate sobre las elecciones en el sale el sol el de Mauricio Barcelata pero sabes que estaba Ana María Salazar no, no, digo no vi ese pedacito ese pedacito se rescató muy bien una porque estaba Ana María Salazar que es una autoridad es una riata estaba además Mauricio Barcelata que lo hace bastante bien era como que de repente uno que otro de los conductores decían cada barbaridad que decías ahí bendito Dios Carlos Arenas se mantuvo calladito ha de haber dicho yo mejor aquí no la cago no sé es lo que deben hacer los conductores mira, calladito él nomás veía y aprendía y se veía guapísimo es guapo pero ahí había otros que decías ahí en el nombre de Dios no saben quién es Ana María Salazar no saben a quién tienen ahí sentada una autoridad pero bueno eso sí lo felicito fue una buena invitada nutrió muchísimo la mesa de debate y se los aplaudo a mí me está gustando sale el sol la verdad que a mí también me parece aburrido Boris sí, que hay cosas que de repente bueno ya y las mesas las mesas yo no vi una mesa vi un rato esta cosa de la cocina que me parece eterna la elección de cocina el cuate es agradable pero me parece eterna yo no me tardo tanto en usar se tarda mucho o sea yo me tardo menos verdad, verdad es eterno eterno, eterno y te voy a decir una cosa mira estamos llenos ya de de chefs ah mira nos acaba de decir a J. Valle que acaba de confirmar en Twitter que hoy se termina el programa como Sara menos mal muy bien tu comentario Sara menos mal y entonces yo lo estaba viendo y dije como a qué horas termina de cocinar se tarda mucho es muy largo y lo que le quería decir es que he visto muchos chefs y hay un canal de Gourmet me gusta a ver hay una chava que cocina en 5 segundos padrísimo pero bueno es mucho más agradable el chef Foro Pesa el chef Foro Pesa tiene otro charming claro tiene el ritmo de televisión cotorrea a mí me cae muy bien y me gusta pero sí es muy letra a mí lo que me gusta de esa parte de la cocina son la picando la noticia sí, eso sí que lleven a comentar la noticia está padre a ver les voy a leer el comunicado de Arab de la Torre dice queridos amigos con el programa del día de hoy cierro un ciclo pero muy importante en mi vida pero muy importante sin duda a veces las cosas no salen como uno quiere y lo tiene que aceptar y tomarlo como aprendizaje vendrán cosas mejores gracias a todos por su cariño y amistad disfruten de esta última emisión con tristeza profunda Arab de la Torre Balmaceda pues mira yo entiendo que Arab esté triste y por supuesto y qué bueno que asuma y que reconozca que esto fue un fracaso y que a veces las cosas no salen bien y que las veces no salen como él quiere y creo que es lo mejor de veras de todo corazón porque Arab ha hecho cosas muy buenas es lo mejor que le podía pasar a la carrera de Arab de la Torre para rescatarse a él mismo que se termine este programa que él mismo ya había renunciado dos veces y no lo habían dejado renunciado él ya había renunciado no como el sexto programa llevaba dos veces que había renunciado porque no se entendía como diez programas pero sí el asunto es que el asunto es que lo mejor Arab de la Torre y con todo el cariño del mundo es lo mejor que le podía pasar a la carrera de Arab de la Torre dejar un programa que lo iba a marcar como un fracaso porque ya no había modo de levantarlo ya no había modo creo yo que ya no había no yo también creo bueno ni con Electrochox no ni Meredith Greylord ándale ¿sabes cómo le pasó a los que operaron a John Rivers? no supieron resucitarlo y de acá que llegaron los paramédicos ya eso ya era un cadáver ¿no? ¿no se hicieron a un estrella de la producción? sí Adriana Bello ¿y ella qué hace? ella es productora que vino a enseñarles a los productores seguramente el de la noche el de Bill Cosby no, el de Bill Cosby no, el de la cárcel está en el juicio pero seguramente haría el de de Graham Norton algo así venía de allá de Jimmy Fallon ella sí sabía claro ella sí sabía sí, claro que ni siquiera podría yo decir que sea culpa de Arad yo creo que es culpa de que tuvieron malos escritores muy mal ritmo del programa si ya no se había entendido con el chavo que estaba con que no me parece malo solo no es malo pero entre ellos no se habían entendido y no se agarraba los chistes es que Arad pues no funcionaba y había llegado a grandes figuras a Joaquín Cosío y no funcionaba porque es que el problema ahí sí fue de Arad porque Arad no tiene los recursos ni culturales ni este ni ni la chispa que se necesita por ejemplo para darle la réplica a Agón y Arad Arad es de leer libreto de leer otras cosas pero si ya ese es el problema cuando le esquipas el problema es que no son entrevistadores no son son actores exacto no suele actuar y lo hace muy bien mira cuando en el rival más débil hicieron de Montserrat a Tiberios la conductora llevaba porque buena como buena actriz que es aprendió el papel y lo hizo estupendo pero no tenía que improvisar nada ni tenía que entrevistar solamente decía y a ti te dicen eso porque bla 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 adiós te mandaba al carajo pero era el papel que lo hizo muy bien una actriz no necesitaba ser una conductora un reportero aquí sí aquí sí para abarcar otros temas ya les conté aquí que una productora me rebatió el otro día y me dijo no todos los conductores han hecho cosas son primeros actores y yo dije pues no yo nunca he visto una cosa es que ya cuando seas conductor que eres conductor te invitan a hacer una cosa porque lo puedes hacer pero un actor que no ha reporteado que no está enterado de las cosas pues no puede ser un conductor de la noche a la mañana no se aprende hay que reconocer por ejemplo Raúl Araiza ha aprendido sobre la marcha pero aprendió al lado de Galilea Montigo que es una gran conductora que es primero conductora que actriz aunque haya empezado como actriz no sé la verdad es que no me acuerdo pero vaya a Galilea es una gran conductora que donde la pongas funciona entonces no es lo mismo que hubieras soltado un programa solito a Raúl sin ser conductor de un día para otro que lo hayas metido apachado por Galilea Montigo que es una gran conductora por conductores experimentados pero mire es que además de ser un buen conductor tienes que tener cultura y ese es el problema yo me acuerdo bueno uno de los conductores que era lo que comentaba y lo decía muchas veces lo dijo el rey falderón lo decía Paco Stanley el problema es que ya las licencias del locutor y del conductor ya cualquiera conduce no hay cultura ni general ni cultura del espectáculo ni cultura de lo que estás viendo entonces si les quitas el teleprompter les quitas el libreto les quitas el ticharo para decirles tienes que decir esto y esto y esto y te das cuenta pues todas las burradas que hemos escuchado oye hay una conductora que está ahorita al aire no voy a decir el nombre ni en qué cadena que le preguntó a su compañera le dijo güey ¿quién es Sara García? no no Sara no sabía que oye pero vete al súper y compre un chocolate le dije ya tenía abuelita siquiera y esto dijo ay yo no tendría por qué saber si no es de mi época no es como no saber quién es Pedro Infante Jorge Negrete los de Joaquín Pardabel la familia Soler a Marga López por qué Marga López si estás metido en el tendrías que saber un poquito de historia tendría que saber es cultura del espectáculo puede ser muy frívolo puede ser intrascendente puede ser lo que quieras pero si tú estás metido en el mundo del espectáculo debes de tener cultura del espectáculo por lo menos de tu chapa o sea si no sabes quién ganó la cita mundial del 76 no es lo tuyo probablemente Toño de Valdés sí lo sepa bueno se sabe hasta la alineación pero probablemente Toño no sepa qué actor estuvo en la obra de la total estamos de acuerdo porque él se dedica al periodismo deportivo exacto y creo que nosotros tendríamos nuestra labor es estar enterada de que si hubo 10 el marido perfecto con Silvia del Vez y Guillermo Morea y luego la hizo Mauricio Herrera y probablemente luego la haga este Aaron Díaz no lo sé no pero tienes que saber que hay un antecedente claro es que muchos de ellos saben o sea no decir que simplemente María es Víctora Rufo no tienes que saber quién es aquí nos dice Sebastián que él no sabe quién es Sara García Sebastián es muy joven lo entiendo pero además no te dedicas a esto exactamente tú no tendrías porque saberlo entiendo que a los 17 años no sepas está bien a lo mejor mis hijos no saben pero no te dedicas a eso el asunto es que si que si te dedicas a eso pues lo tienes que saber oye vete a buscar las películas de Google googlealo por lo menos digo pero además era la abuelita del cine nacional o sea no mames por Dios en América Delgado esa era la nana Tomasita de mundo de juguetes por lo menos oye hace ratito nos dijeron que tú habías Adriana nos dijo que tú habías prometido que nos ibas a dar por menores de la candidata que por cierto va a empezar después de Sin Rastro a las 9 de la noche ay pues no he ido no hemos ido no ha ido ya pasamos el recado pero bueno ay ok voy a tratar voy a tratar voy a tratar de ir ahorita le escribo ay semisada pues que compre chocolate abuelita eso le dijeron has oído hablar del chocolate abuelita y esta persona dijo si los comerciales bueno ella era Sara García oye pero además si tú vas pero lo que va a pensar si ah eso era la modelo de las viejitas o sea no le va a dar si tú vas a los estudios universal hay puestecitos de churros en invierno que se venden con chocolate abuelita con la imagen de Sara García y bueno yo creo que esta persona debe ser tan pudiente que haya ido a los estudios universal y haya visto que está el chocolate abuelita con la imagen de Sara García a lo mejor pensó que era de Walt Disney no porque eran los universales pero eran los universales a lo mejor pensó que era personaje de la película de la abuelita de los padres pero bueno el asunto es que así las cosas si tiene razón es como si alguien del espectáculo no supiera quién fue la señora presidenta no bueno claro no 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 pero si vas más atrás tendrías que saber que las de Andras las hizo iran a oro pero además o la vida alegre la esencial la esencialidad reconozcamos Boris reconozcamos Boris que hoy por hoy y tú lo sabemos las tres que existen reporteros que no tienen idea no tienen idea que para ellos el mundo del espectáculo parte de Niurka y de Bobilarios para acá Bobilarios y los escándalos y OV7 y OV7 de ahí parte el espectáculo ahí hay reporteros que así son hay otros que son muy documentados por ejemplo Nietito es un reportero que se documenta que hace muy buenas entrevistas pero se documenta no pero otros no pero otros pues sabemos que no ay mira desde que yo estaba en Televisa Guadalajara había un señor señor grande que llegó y le dijo a Raúl Di Blasio ¿quién le gusta más que interprete sus canciones? Raúl Di Blasio era un pianista y le dijo se le quedó viendo como diciendo coño no puede ser esa pregunta o sea yo conocí otro que cuando vio a Sammy Davis le dijo ¿y cómo la ven? no 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 a José Feliciano me equivoqué es que no me llegó el nombre Andrea Bocelli le dijo ¿y cómo la ven? no, no, no es cierto eso nada más me equivoqué el conocimiento o una parte que tiene es tu trabajo hacerlo pero también el campo te da otra visión si estás sentado en un programa de televisión esperando que todo te le den escrito ¿cuántos hay así? ¿cuántos hay así? no, lo sabemos digo a lo mejor uno porque tuvimos tuvimos porque cuando yo empecé en un área de noticieros y había que reportearle de la mañana a la noche y había que buscarle todo y fíjate yo estando en espectáculo el mismo día me podía tocar entrevistar a mi hija ese en la mañana y a Kevin Costner me tocó entrevistarlo en Vallarta ese día y en la noche era un baile de los Tigres del Norte o sea había que hacerlo y cuando era octubre fiestas de octubre en Guadalajara es que te querías morir porque mi mamá sufría porque vos no vivía yo en la casa y llegaba me bañaba y me seguía a trabajar porque había muchos eventos claro en Guadalajara en octubre es que no es una locura pero lo mismo iba con Alberto Cortés que igual iba a la música sin mexicano que igual me tocaba ir a los bailes de bronco o sea había que trabajar pero además es que tú estabas buscando tú hacías el reportaje y el trabajo claro a mí nadie me decía nada pero de todos los eventos y lo que hacen muchos reporteros ahora o algunos ellos van y buscan el escándalo en vez de hablar de la obra del teatro que cubrieron no hablan de la mitad que fue de visita o van y le pican la cruz a uno para que le conteste al otro y ahí arma la nota oye me acuerdo de una conferencia de prensa con Miguel Bosé hace ya 20 años aquí en 2005 todo iba en paz además estaba muy chida platicando y los medios y la música estaba pop en español a todo lo que era y tal y de repente alguien que sabíamos que a eso iba y le dice oye Miguel y qué dicen que eres homosexual bate en plena conferencia y volteó y le dijo son planes al futuro siguiente pregunta pues sí lo que te importa me acabó o sea porque a eso van claro a ver la nota la nota no es nota y entonces llegas y dices en conferencia de frente a Miguel pues explota contra el pues bueno que querías no o sea claro no le hablaste del proyecto pero bueno el caso es que hemos llegado al final de este programa extrañamos horrores a la de casa porque sabemos que hubiera disfrutado muchísimo todos los temas hicimos honor a tu sección aquí en chingados ¿qué le hubiera dicho Claudia de casa Monreal? no finito estúpido naco este bueno olvídate olvídate pero yo sé que lo va a guardar y el próximo lunes se va a desahogar pero bueno cerremos este capítulo yo nomás les digo que tengan cuidado cuídense mucho vivimos en un país en el que antes que vivir sobrevivimos y nos tenemos que cuidar todos sí claro y si estás viendo algo que te parece sospechoso algo que no está bien hazle caso a tu sexto sentido y se los digo yo que me estuvo a punto de pasar afuera de en la calle de Hamburgo donde vas a que te den la visa de Estados Unidos no es la embajada estuvo a punto de pasarme si no es porque gracias a Dios estás a las vivas un ángel me sopetió en la cabeza y me hizo voltear a donde un tipo ya no tenía casi enfrente y como a jugar a las escondidas detrás de los coches estuvo bastante feo me asusté bastante afortunadamente están los guardias ya de la embajada muy cerca pero hay que estar a las vivas hay que estar a las vivas hay que cuidarnos todos y hay que tener mucho cuidado y ojalá ojalá que dice Sebastián le hubiera dicho no mames es cabrón yo creo que y eso es bonito pero bueno hay que insisto cuídense mucho no tenemos autoridades que nos estén protegiendo así que entre los ciudadanos nos tenemos que cuidar y nos tenemos que proteger y estén en contacto con su familia hay muchas aplicaciones que dan la localización de todos para que estén a las vivas pues cuídense mucho gracias Aurora Valle saludos Misada Mohamed que nos escucha en la Sultana del Norte te amo Misada y te extraño horrores gracias María Bárbara gracias a ustedes por invitarme saludos Claude aquí estuve espero que no se te quedara mal ya dejó calientito tu lugar y te extrañamos Claude y casa te esperamos el próximo lunes hasta luego a todos y gracias por escucharnos hasta luego con